Música Allá del ronco, al amor Cerca del río, ahí lo agarró Hay un pequeño campeón A la cerina del río Donde descansan los restos Del pobre Mario Portillo Música A ver su campeón muy seguido Muy triste Se relleva A una muchacha de negro Que flores le va a llevar Y ya la tiene su tumba Sin poderse consolar De los ángeles salieron Pero él hizo novia querida Música 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 Gracias.